Nacional del Libro. Bueno, usted me pregunta, pues yo le voy a contestar. Mire, yo lo veo, yo lo veo como una propuesta, una propuesta genial, creativa, chocante, sí, chocante, pero oportuna. O acaso, esa no es la realidad que vivimos en nuestras escuelas y liceos. Niñas y adolescentes embarazadas. Ay, pero eso es una, es una vergüenza. Así piensan muchos, porque estamos acostumbrados a esa fuñía hipocresía, a esa doble moral, habituados a no enfrentar lo que la realidad nos muestra y preferimos juzgar, hablar, preferimos opinar, hablar por hablar. ¿A dónde iremos a parar? ¿A quién se le ocurre poner ese maniquí en una feria del libro? Todo eso es plepla, pluma de burro. Señores, miren los numeritos, los numeritos para que abran los ojos. Al menos 1.154 estudiantes, oigan la cantidad, 1.154 estudiantes embarazadas, registra el Ministerio de Educación en el pasado año escolar, y de estas, 112 han sido víctimas de violación, otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incestos. Hay 3.414 alumnos que están en uniones tempranas, 3.105 son madres, y 1.158 padres, según el Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio. Entonces, señores, no enterremos la cabeza para no ver, porque lo que está a la vista, eso no necesita espejuelo. Cuando una niña adolescente sale embarazada, la sacrifican, la arrinconan, la apartan, como si fuera una peste, un sistema que prefiere sacarla de la escuela, pasarla quizás a tomar clase con los serenos ahí en la noche, y unos padres que se avergüenzan y la sacan de la escuela. Y eso es una brutalidad, es una brutalidad porque el castigo por un embarazo temprano les arrebata las oportunidades, oportunidades de desarrollo. Al abandonar la escuela, les resulta muy difícil volver a incorporarse, señores, a la educación formal, no vuelven a estudiar, se quedan ya como madres solteras, ahí se quedan tuntuneando ahí por muchos años sin encontrar trabajo, metidas en la pobreza, la violencia y la exclusión social. Pero es que al ponerle ese uniforme escolar, lo que estamos haciendo es tomando ese error de quedarse embarazada como un chiste, una chercha, eso dicen también que no, carajo, que no, a los padres, al sistema, hay que chocarlo así, hay que chocarlo contra la pared para que despierten y podamos enfrentar este problema con inteligencia y que esa niña adolescente pueda salir de ese atolladero en el quizás los mismos padres, el mismo sistema, la han metido por negarse a una información y a una formación sexual adecuada de prevención. La región de América Latina y el Caribe se caracteriza por tener la segunda tasa más alta en el mundo de fecundidad en adolescentes. Alrededor de un 15% de los embarazos pertenecen a mujeres adolescentes menores de 18 años. Así es que el maniquí ese, ese que está ahí, que se exhibe en la feria del libro, digo, sí, sí, todavía está ahí, porque a lo mejor ahorita lo quitan, lo quitan, lo sacan, porque ha creado como un revuelo, ¡ay! están asustados, ¡ay! están espantados, sí, pero se meten a ver pornografía fácil, esos que están hablando disparate, esos son los que ven mucha pornografía o escuchando canciones de reggaetoneros asquerosos, a eso sí, eso sí está bien, ¿verdad? Pero esa llamada de alerta está mal, ¿eh? Absurda, bruta reacción de hombres y mujeres sin cabeza, que como padres son también un disparate, pero que abren su boca de cocodrilo para armar un alboroto por eso, cuando les estrujan en la cara la verdad, porque es una verdad estrujada en la cara, repito. Ese maniquí de una adolescente embarazada con uniforme escolar en plena feria del libro está más que bien, más que bien, ¡genial! ¡genial! Porque ya es tiempo de dejar atrás esa mojigatería, esa mojigatería. ¡Fariseos! Fariseos, cierren ya esa boca y dejen de pedir crucifixión para esas niñas y adolescentes que lo único que necesitan es protección, acompañamiento y la garantía de que su vida no quede tronchada, tronchada, hecha trizas. Por eso, repito, ese maniquí de la feria del libro solo nos está gritando, ¡el que tenga ojos para ver que vea! Usted me preguntó, ya le respondí.